Vamos a entregarles otro de los temas y otro de los grandes éxitos que traemos para ustedes Super Libre Musical, en esta noche trabajando para toda la familia bonita y gracias por su preferencia Se llama y dice Chito, suéltala Para mi compadre Joel Castillo, mis dos amigos Se fue, se fue mi paloma, cruzando los aires Dejó la rama vacía y no supe por qué Se fue aquella malvada, llevándose ahora mi alma Y hoy me pregunto en sollozos si habrá de volver De peña, bonito, chiquito, bonito, adorado Y aunque jamás le hiciera daño A que nuestro rito de amor está desolado Si ella supiera cuánto la extrañó Tal vez buscando el camino se encuentra estallada Tal vez que el rumbo perdió Queriendo volver Si acaso la de lastimada Descubre con toda mi alma Le diga que le llora un palomo Que en el arco la piel Que fue mi amor, chiquito, bonito, adorado Y aunque jamás le hiciera daño A que nuestro rito de amor está desolado Si ella supiera cuánto la extrañó Y aunque jamás leögó